Bienvenidos a Tómate Algo, Feliz Año y todas esas cosas que se suelen decir en estas fechas. Feliz año, feliz año, feliz año. Oye, ¿cuándo hay que dejar de felicitar el año? No lo sé. Si yo veo, por ejemplo, a un amigo en marzo que no veo desde el año pasado, todavía dentro del plazo del margen de felicitación... La verdad es que no tengo ni idea, es una gran cuestión. Yo creo que el mes de enero es el que tenemos de cortesía, ¿no? Bueno, quiero aprovechar este vídeo, el primer vídeo del año de 2019, para mostraros el intro que me he currado para poner en los viajes que haga a partir de este año. Así que os lo voy a enseñar a ver si os gusta y me decís qué tal. Año nuevo, intro nueva. ¡Adelante! Yo creo que ha quedado medio bien, ¿no? El motivo original de este vídeo es para hablaros de un post que escribí hace unos días y que lleva el título de este vídeo, que es Elige bien tus compañeros de viaje. Cuando realmente conoces a una persona es conviviendo con ella. Y una buena manera de hacerlo es viajando. Hay que hacerle salir de su zona de confort, poniendo a prueba su capacidad de adaptación ante las adversidades que te puedas encontrar en una aventura. En este post, matizos sobre las características más negativas que me he encontrado es de mis compañeros de viaje y, naturalmente, de uno mismo, porque nadie es perfecto. Todos tenemos momentos en los que decimos, la he liado. Pero hay que intentar que no se llegue al extremo de ninguna de estas características. Empezamos con la primera. El quejica. Esa persona la conocemos todos. Es aquel que siempre se está quejando por todo. Cada vez que sale de casa le pone peros a todo. Es mítico y conocido por frases como Me aburro, esto no me gusta, estoy cansado, tengo calor, yo no quiero ir allí. Así no. Porque empiezas empatizando con él, intentando solucionar el problema y al final acabas desbordando el vaso y comprando tú mismo su billete de vuelta a casa. El pesetero. Este es un tema un poco personal y no quiero que haya malinterpretaciones. Está claro que yo cuando viajo me gusta siempre abaratar gastos para que salga la aventura lo más económicamente posible. Pero, por un lado, hay ciertas cosas en las que no me gusta privarme. Por ejemplo, en gastronomía. Si me tengo que gastar X dinero en probar comidas o pegarme un homenaje de vez en cuando, pues lo hago. Y si tengo que dejar de priorizar en gastarme dinero en comodidades como en un alojamiento, pues no tengo problemas en dormir con 25 personas y compartir ronquidos. Estamos hablando de casos en los que te encuentras con personas que se aprovechen a veces del sistema como me pasó en una ocasión cuando en un grupo de cuatro hicimos un fondo común para comprar cosas en un viaje en autocaravana y, bueno, pues cierta persona aprovechó esa coyuntura para comprar cosas que solo le gustaban a él. Caprichos innecesarios en un viaje cuando haces un fondo común. Cuando descubrimos esas circunstancias decidimos al final, pues que cada uno se pagase lo suyo y en ese momento esa persona se convirtió en el último superviviente. Lo que intento decir con esto es que no me gusta viajar con gente que me prive económicamente de lo que realmente me apetece hacer. Así que cada uno lleva un presupuesto, el que no quiera hacer algo en particular que no lo haga, pero que no provoque situaciones incómodas con su peseterismo. El dictador. Esta característica es para lo que se ponen los galones de guía en un viaje. Este tipo de personas son quizás demasiado autoritarias y son las que organizan un viaje y se hace exactamente todo lo que pone el itinerario sin salirse del guión. Hay que intentar ser lo más flexible posible, disfrutar de la improvisación y dejarse llevar. Creo que es una característica muy importante para disfrutar un viaje. Gente sin sentido del humor. Viajar con personas que carezcan de sentido del humor pueden darte el viaje. Puedes hacerte mil fotos en lugares impresionantes, pero si viajas con gente sin sentido del humor, donde no impere el buen rollo, donde haya buen ambiente, te puedo asegurar que esas fotos al final estarán incompletas. Y por último, el pesimista. Uf, esto es feo. Porque como te encuentres en un viaje con una persona que sea extremadamente pesimista, te puedo asegurar que al final las energías negativas se pegan. Aléjate. Aléjate de esa persona, por favor. Puede que en algún momento de nuestro viaje nos veamos reflejados en alguna de estas características. No pasa nada, es normal. A veces en los viajes nos encontramos cansados, parecemos irritados, de repente existe una frustración ahí intrapersonal. No pasa nada. A mí, sin embargo, me pasa muy a menudo cuando tengo hambre. Me entra muy mala hostia. Si no, díselo a Ana. No, a Ana también le entra mala hostia cuando tiene hambre. Pero si llegas al extremo de cualquiera de estos puntos, por favor, trabaja en ello y corrígelo. Y si englobas todas estas características, por favor, no salgas de casa. Gracias. Mira, llegado a este punto, te voy a poner un claro ejemplo de una persona que engloba varias de estas características. Es mi hermano Paco, que si no lo conoces, te lo presenté en un vídeo anterior que te dejaré un enlace aquí arriba. Y que es completamente pesimista, quejica y muchas más características que voy a obviar. ¡Adelante vídeo! ¿Qué crees que es Jesús Peña Rubia tocando el piano? Oye, ¿qué es lo que haces? Estoy preparando mi viaje a Islandia. Otro viaje. ¿Y cuándo te vas? En enero. ¿En enero? Madre mía, pero tú sabes la rasca que va a hacer en enero allí. Bueno, me echaré la rebequica por encima. ¿Vas solo? No, voy con Ana, Laura, Sergio y José. Menudo equipo. ¿Pero en enero? Vamos a ver, es que no hay otra fecha del año para ir que tiene que ser en enero con el filo que va a hacer allí. Porque es la mejor época para ver las auroras por reales. Sabes que lo mismo, te tiras allí una semana y ni siquiera las veis. Eres muy pesimista, tío, pero espero que tengamos esa suerte. Madre mía. En enero. Bueno, y aparte de pasar frío, ¿qué cosas vas a hacer allí? Mira, vamos a hacer una cosa. Cierra los ojos, sigue escuchando a Jesús Peña Rubia e imagínate un pedazo de aventura. Conclusión. Dale al like, dale a la campanilla para ver los vídeos que vaya subiendo durante este año. Y por supuesto, sigue viajando conmigo. Bye, bye, familia.